Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo mi colección de Neceser y Cosmetiqueras, o como le llamen ustedes mis chicas, les voy a mostrar todas las que he adquirido, mis niñas. Son poquitas chicas, son muy poquitas, pero son lindísimas, son preciosas, son divinas. Miren la felicidad, chicas, la felicidad que me causa todo esto. Bueno, vamos a empezar por este, chicas, que este me costó 50 pesos en la última tiendita que fui. Me costó 50 pesitos, es de Victoria's Secret, según. Ah, qué divina. Me encanta el color rosa y transparente todavía más. Me fascina, chicas, me fascina. Y esta está divina, vean eso, vean eso, cómo se ve, cómo se ve. Bonito esto, bonito, bonita, bonita, bonita. Está muy sencilla así, chicas, pero está divina. Primero, bueno, este, mis niñas, este lo compré con una chica de las que les he contado muchísimas veces que les digo que ya falleció, mis niñas. Esa chica, Dios mío, tenía un gusto hermosísimo, precioso. Tenía los mismos gustos que yo, porque ella traía productos que eran así como tiernos, kawaii, bonitos, asiáticos, y a la vez sexy también. O sea, como yo, cosas súper tiernas, bonitas, preciosas, este tipo de cositas así. Pero luego también traía lencería, donde mucha lencería le compré a ella. Buenísima, aparte de buenísima, bellísima. Una lencería que no es tan fácil encontrar, chicas. Tenía un gusto excelente esa chica, de verdad. Este, pues sí, mis niñas, falleció. Este, y pues, pues ya no puedo, este, dónde comprar. O sea, sí se quedó su hermana, pero no, pues ya no, como que ya no es lo mismo, chicas. Y que, bueno, chicas, esa, bueno, la chava esa que me vendía, la verdad es que sí, no me trataba tan bien. Fíjense que yo le compraba miles de pesos, muchísimas, muchísimas cosas. Joyería incluso, que les voy a hacer un video para mi muñequita María Calixto. Te voy a hacer el video de mi joyería. Que mucha, mucha joyería de acero inoxidable se lo compré a ella. Tiene, tenía un gusto excelente, chicas. En unos gustos muy finos, muy elegantes y muy kawaii también. Entonces, me encantaba, mis niñas. Pero sí, sí no me trataba bien. Porque yo le compraba miles y miles de pesos y nunca, este, pues me decía un descuentito o algo así, no. Y otra de las cosas que cuando yo me atrasaba de, por ejemplo, una vez me atrasé, una vez en toda la vida. Porque ella nunca me daba los productos hasta que yo le pagara, chicas. Yo tenía que, este, pues pagarle. O sea, me entregaba y le pagaba. No era de que me los llevo y ya después te pago. No, 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 no. Sino que yo le decía, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Este, porque era por WhatsApp, ¿no? Subía los productos y yo le digo, apártame eso, apártame lo otro, apártame lo otro. Entonces ya iba yo y ya le pagaba. Antes de WhatsApp iba yo a su tiendita y apártame esto, apártame lo otro. Y en la semana te vengo y te pago. Pero, este, pero segura, porque no puedo apartar así, yo así de, uy. Sí, 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 te lo prometo. Nunca le fallé, chicas, pero sí, era media así. Y, este, y una vez, una vez así, no, no pude pagar, chicas. Tuve un problema, ya no pude pagar esa semana. Entonces le dije que por favor me esperara para la próxima. Y me dijo, no, dice, no puedo, dice, ya. Yo dije, ay, pues sí, tantas veces que le compró. O sea, ya me conocía. Tantas veces que le compraba. Tantos miles de pesos que le compré y no quiso. No me quiso aguantar. Y, pues, ya, chicas, o sea, sus productos se fueron. Se fueron y ya no me los quiso dar. Pero, bueno, mis niñas, pues, de todos modos la chica, pues, ya no está. Ya no está, mis niñas. Ya no, ya no vive la chica. Este, y ahorita les digo, se quedó su hermana. Pero su hermana es, uy, todavía más especial. O sea, uy, no. La verdad es que por eso mejor me alejé de esa tiendita. Ya no, ya no compré, chicas. Porque sí, era mucho conflicto así. Y ya ahorita con la chava. La verdad es que sí me han dado ganas de ir. Me han dado ganas de ir. Digo, a ver si trajo, no sé, lo mismo que su hermana. A ver si tiene el mismo estilo que su hermana, dije, para comprarle. Uy, pero es media especial, mis niñas. La verdad es que me dan miedo. Entonces, por eso ya no he ido a esa tiendita, chicas. Pero sí me gustaría porque tenía gustos muy bonitos. Este, tenía productos muy hermosos. Y la mayoría de los productos que tengo, chicas, a ella se los compré, ¿sí? Por ejemplo, esta, chicas. Este neceser, se lo compré a ella. Precioso, divino, hermosísimo. Hagan de cuenta como si fuera, este, como que le quiere dar ahí un aire a Victoria's Secret, ¿no? Este, ay, chicas, divino. O sea, a mí me encanta el color rosa y transparente aún más, chicas. Me encanta, me fascina lo transparente. Y luego trae esta chiquitita. Uy, divino. O sea, vean eso, precioso el color. Esta está intacta, esta está nuevecita. Qué pobrecita, ya la tengo toda rayada de que la guardo nada más ahí. Luego la preparé para los videos. Pobrecita, ya la tengo toda rayada. Pero está intacta, está nuevecita. No la he usado para nada. Vean qué bonito está por dentro. Está divina, chicas. Está preciosísima. Me encanta, me fascina. No, 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 la locura, chicas. Este también se lo compré a ella, chicas. Este está divino también, está precioso. Me encantó esa boca que tiene ahí y el labial, mis niñas. Oigan, qué precioso, forever love. Ese colorcito así como brillosito, que pobrecita también ya está toda empolvada. Esta también está, este, casi, casi intacta. Porque esta sí la usé dos veces, nada más. Dos veces la usé. Pero vean, está ahí, bien bonita. Está chiquita, pero está muy bonita. Esta, esta me costó 130 pesos. Esta. Ah, y también vendía carísimo, chicas. Carísimo, carísimo. Muchas cosas me vendió carísimo. Pero es que yo decía, me gusta, no importa. Esta me costó, este, 150. 150, 150. Y esta me costó 90. 90 pesos esta. ¿Vale? Bueno, vamos. Esta otra, este, pues, bueno, chicas. Esta no es cosmetiquera. Pero esta, este, la estoy usando como cosmetiquera. Este es de Arabella. Este era un bolso para niñas. ¿Recuerdan? Era un bolso para niñas. Traía aquí su cintita y todo eso. Pero yo se la quité y la convertí mejor en una cosmetiquera. Porque dije, esto no me cabe aquí nada. Ni modo que ande yo con mi bolsito ahí. Dije, yo así como niñita, pues, tampoco. Dije, entonces, mejor la voy a usar como cosmetiquera. Y la estoy usando como cosmetiquera. Está súper bonita. Bien bonita. Y le cabe bastante. A pesar de que está chiquita, le cabe bastantísimo. Le cabe el celular, la cartera, las llaves. O sea, le cabe lo necesario. El labial. El labial, sobre todo. Y está suavecito. Está súper, súper aterciopeladito. Se siente bien bonito. Está divino. Este es de Arabella, mis chicas. Eso me costó 70 pesos en Arabella. Este, chicas. Uy, no. Este ya tiene añísimos. Esta me la compró mi papá todavía. Imagínense. Ya tiene añísimos. Este es de Hello Kitty. Tiene años, años conmigo, chicas. No, pues este ya está bien viejita. Pero igual así aquí uso mi labial. Pongo mi labial o mi dinero. Así cuando nada más vas a un lugarcito cerca. Ya sabes, así al oxo, como dicen, ¿no? Bueno, esta otra la compré en una tienda también carísima. Oigan, chicas. Carísima. Esa me costó 200 pesos. 200 pesos se me hizo súper caro. Donde compré también mi pijama. Por cierto, tengo aquí preparada esta pijama para tomarme fotos. Y es la hora que no puedo tomarme la foto. Imagínense. Desde febrero. Desde el Día del Amor. No he tomado la foto que les he prometido. Imagínense. Ay, chicas. Perdónenme. Pero la verdad es que... Ay, Dios mío. Tengo un millón de cosas. Bueno. En esa tienda compré ese pijama también. Y esta cosmetiquera divina. Pink Victoria Secret. El cielo, chicas. El cielo. Por eso lo compré. Aunque estaba cara. 200 pesos. Pero está preciosísima. Vean eso. Qué divina está. Y esta sí está grande. Igual está intacta, chicas. Está nuevecita. O sea, no la he usado para nada. Ya voy a darle uso, mis niñas. Porque sí, ya se me están echando a perder muchas cosas por no usarlas. Esta que me regaló Arabella cuando... Cuando nos dan el kit de bienvenida para ser dama. Esta. Esta está bonita, chicas. Está muy sencilla, ¿sí? Pero está bonita. Y es transparente. Les digo, a mí me encanta lo que es transparente. Entonces, está divina. Está bonita, chicas. Está bonita. El color me gustó. Es así como lilita. Entonces, esta sí la voy a poner aquí para usarla. Esta sí ya. Ok, mis niñas. Bueno. Esta otra también se la compré a la chica. Esa que les cuento. Esta se la compré. Que ya está súper... Esta sí está súper vieja, chicas. Miren. Aquí me mordió mi gato. Un gato anterior. O sea, esto ya tiene años. Un gatito que tenía yo. Ay, todo mordía, chicas. Y él me mordió eso. Vean. Miren cómo está. Todo arañado. Todo rasguñado. Todo mordido del gato. Aquí el gato me mordió esta. Un gatito que tenía. O sea, ese gatito ya ni está igual mi gato. Ya no está tan poco. Bueno. Y esta está enorme. Esta sí la usé. Esta sí la usé. De hecho, ya está la lavé. Pero esta sí la usé. Y le cabe bastantísimo. Me encantó ese efecto metálico que da tornasol. Se ve padrísimo. Efecto espejo. O sea, me fascinó, chicas. Me encantó. Esa me costó 70 pesos. Algo así creo. Ya ni me acuerdo, chicas. Ya no me acuerdo muy bien. Bueno. Ay, es que me estoy... Es que miren cómo tengo el cabello. Espérenme tantito mejor. Ok. Se me cae aquí. Bueno. Vamos con el siguiente. Este es de Anabella, chicas. Este es un... Este igual. Es un bolsito para niñas. Esto. Esto era para niñas. Muchas me preguntaron cuando les hice mi taja de que llevo en mi cosmetiquera. Por cierto, mis niñas, les voy a hacer ese video, ¿eh? De que llevo en mi cosmetiquera, que llevo en mi bolso y todo eso nuevamente. Porque la vez pasada se los hice y salió horrible ese video. La cámara estaba bien fea, horrible estaba ese celular. Entonces les dije que llevo en mi cosmetiquera. Yo llevaba este. En esta la estaba usando como cosmetiquera porque, madre mía, le cabe todo el mundo. Le cabe aquí. Se ve tan chiquita y le cabe todo, chicas. Todo le cabe. Todo. Y muchas me preguntaron, ¿dónde la compraste? ¿Dónde la compraste? Es de Anabella. Era de Anabella. Era de niñas. Por eso yo compro mucho los bolsitos de niñas porque sirven para nosotras. Sí sirven. Hay muchas cositas que vienen ahí para niñas y son muy buenas también para nosotras. Por eso yo siempre los agarro. Y este lo compré en la zona de niñas, chicas. Y lo estoy usando como cosmetiquera. Le cabe bastantísimo. Bueno, vamos con este, chicas. Que este es el que me compré en la tiendita esa que les digo que encontré. Esta me costó 50 pesos. Que quiero ir por lo del, por mi, el de la pantera rosa, chicas. Me quedé con ganas de ella. Quiero ir por ella. Bueno, 50 pesos esta bonita de la Hello Kitty. Está transparente también. O sea, están divinas, chicas. Me encantan. Bueno, este otro lo compré en Abón. Este sí está muy chafa, chicas. Está muy sencillo, pero me gustó por la forma de gato. Amo a los gatos, ya saben. Y tienen la forma de un gatito. Toda la naricita de un gatito. Sus bigotitos, sus orejitas. Un gatito hermoso, chicas. Pero sí está muy chafa, ¿eh? Esto si le das un rocecito por ahí, se viene todo. Todo el plástico. Se corre, se rompe. Pero está grande. Sí le cabe bastante. O sea, se ve que no. Pero sí, sí le cabe bastante. Lo que no me gustó de este, es que se abre todo, chicas. Y cuando tú puedas abrir todo, se te va a salir todo. Entonces, es el único detallito. Por eso es que hay que sacar las cosas y detenerlo aquí para que no se salga lo demás. Pero sí le cabe bastante. Bastante, de hecho, chicas. Sí le cabe bastantísimo. Pero sí está muy chafa. Esta me costó carísima en la boña. No me acuerdo, pero estaba bien cara, chicas. Muy cara y la verdad muy chafa. Pero bueno, me gustó por el gatito. Y por último, esta la compré en el catálogo de Andrea. Ya tiene mucho tiempo también, chicas. Ya ven que yo les digo que yo antes compraba mucho a Andrea y esos zapatos así. Entonces, este venía ahí, en ese catálogo donde venía la joyería también y cosméticos. Pues ese lo compré allá, mis niñas. Está bien bonito. Sí, está hermosísimo. Los lunares, la boquita, los labiales, el color, todo. Pero sí está muy chiquito. No le cae mucho. Está igual que la Kitty. Que nada más tu cambiecito, dinerito, tu celular, si acaso. Un labial, pero no le cae mucho, chicas. Bueno, mis niñas. Y, ¿saben? Este no es cosmetiquera, pero se me olvidó mostrárselos en mi video de mis carteritas, chicas. Esta se me olvidó mostrarles. Esta es mi favorita, mis niñas. Esta cartera la amo, la amo. Es de un dólar. Un dólar de 100. Sí, mis niñas. Qué preciosa la cartera más linda que yo haya tenido. Que sacó a Arabella. Vean qué divino. Ah, qué preciosidad, mis chicas. Pero, ¿saben qué? Que ya se me manchó. Ya la lavé. Y como que se decoloró. Como que ya está media maltratadita, mis niñas. Pero está hermosísima. Amo esta cartera. Yo había pedido otra. Pero como yo estaba con ese plan de la señora que ya no me metía mis pedidos. ¿Se acuerdan de la señora esa? Igual ya no quería meter algunos pedidos. Y ya no se fue ese pedido. El caso es que ya no me llegó la otra cartera. Porque había pedido otra. Ya no me llegó, chicas. Y pues ya ven que ya no estoy comprando a Arabella. Entonces, si un día volviera a salir, yo sí la compro, chicas. La vuelvo a comprar porque está muy bonita. Ok, mis niñas. Pues bueno, esta es mi colección de cosmetiqueras. Espero que les haya gustado este videíto. Si es así como siempre, no olviden dejarme su like. Suscríbanse a mi canal para que no se pierdan la siguiente colección de todo lo que tengo por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.